Plano operativo de autodefensa, programado con el Gobierno Vasco ante el proceso antidemocrático, promovido por las fuerzas de extrema derecha y anticonstitucionales en el Estado español. En 1981, el Gobierno Vasco llamó a Xavier Zumalde para organizar la operación Amalur, destinada a evacuar a todos los miembros del Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco y organizar una fuerza operativa denominada R35. Amalur 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 Amalur